El Papa Francisco visitará Colombia este año, así lo confirmó él en una entrevista con el diario alemán, aunque no dijo cuándo vendría a nuestro país, el viaje sería entre septiembre y octubre. RCN en el lugar de la noticia con Mari Villalobos. El Papa Francisco confirma a un periódico alemán que visitará Colombia este año, pero no precisa la fecha de su viaje. Entre tanto, medios italianos escriben que la visita sería entre septiembre y octubre de este año, pero el portavoz del Papa no confirma ni niega esta información. Por su parte, fuentes vaticanas aseguran que el Papa viajará a Colombia este año, porque en el 2018 Colombia estaría en plena campaña electoral y Francisco no viaja a países donde hay elecciones para evitar que su viaje pastoral sea manipulado políticamente. Francisco había pedido como prerequisito para viajar a Colombia la paz blindada. Ahora parece que las condiciones están dadas para que el Papa pise finalmente territorio colombiano. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, Noticias.